Que extrañeo que solo príncipes se tornan mensapos Que extrañeo que solo hombres se vuelvan reptiles Y solo se salven con mágicos besos de bellas duncellas Yo me transformé en sabor, en cuerpo de sangre fría Para ver si tu princesa me salves con un abrazo Y me das calor con la luz de tu mirada La princesa está triste, que tendrá la princesa Acaso padece de amor, una enfermedad transitoria y bella Que deja recuerdos placenteros Y sueños de ilusiones, malaria que se cura Como otro trago de lo mismo, por favor Cuando antes vi un beso parecido Cada día podría ser tu novio Alguno de tu vida me quiero Pero si me escoges a mí Contigo yo me quedo En la ciudad de México Y sueños de tu amor Música Música Música